Pingüino Golden Major presenta Cristina, la película Una película que la retrata en todo su esplendor Una mujer que se preparó mucho tiempo para ser lo que es Una estadista que sabe muy bien cuál es su función La película les va a gustar antes de que la vean De los mismos realizadores de la película de Néstor Kirchner Y basada en el guión más obsecuente de José Pablo Feynman ¿Qué te parece la película? Me encantó, sobre todo la cartera Louis Vuitton que usa ¿Cómo me gustaría tener una así? Creo que la película se quedó corta o... Yo me doy bien en medio porque no entiendo Te dan ganas de ser como ella Especialmente la parte que declara 70 millones de patrimonio Reconocida hasta por la oposición Lo cual me parece muy bueno Es la historia de la mujer que defiende sus ideales ¡Rájense acá, manda de inútiles! La mandataria que protege los recursos económicos del país Una líder que está dispuesta a todo con tal de conseguir su objetivo Una presidenta que está dispuesta a enfrentarse a las grandes corporaciones Aunque deba pagar un alto precio por ello Cristina, la película Este jueves, sensacional estreno en todas las salas De la justicia federal De la justicia federal Hola y tal, ¿cómo están? Bueno, lo que... Lo que veías es un adelanto de la próxima película de Paula De Luque Pero la que sí se estrenó Fue Néstor de Movie Y esta semana el gobierno dejó de presionar a la justicia Para empezar a presionar a los críticos de cine Ojalá que la película le vaya bien, ¿no? Pensaba porque después de todo la pagamos con nuestra plata O sea que... Sería bueno que... Que la película tenga mucha gente que la vea Costó seis palos y medio hacerla Seis palos y medio Yo no sé si la vieron Yo tuve oportunidad de verla el otro día Me conseguí una copia trucha ¿En serio esto? Sí, nos conseguimos una copia trucha En realidad de cinco semanas antes de que la terminaran Y yo no apare... Se ve que me agregaron después Yo estoy en la película Soy uno de los tres más silbados Está Cobos, Moyano y yo Pero justo en la copia que teníamos nosotros Yo no aparezco Bueno, haría bien el Chilo Navarro Que fue uno de los productores En explicar cómo hizo para gastar seis palos y medio Para una película de archivo Ponerle una semana de jornada de cámara Y cinco o seis días de edición De este negocio conocemos, Chino O sea que no nos pueden decir cualquier boludez Esa película la editaron como mucho en diez días Es raro, seis palos y medio En un rato, Mariel Fitzpatrick va a hablar De la historia secreta de la película Yo te contaba, la vi el jueves Y es realmente una película rara Bazán dijo en nuestro programa en Radio Mitre Que no es una película Que es una especie de aviso largo de fútbol para todos Es cierto, y es un poco así En realidad es como un aviso largo que dura más que el partido Pero bueno, es un aviso Al lado de Néstor Los bañeros más locos del mundo parece el padrino, digamos Bueno, sacando la película que vamos a hablar después Y después esta semana hubo un paro impresionante Y el gobierno por supuesto lo ignoró Cristina dijo textualmente Estos no son los dirigentes que Perón y Evita querían O sea que además de abogada exitosa y arquitecta egipcia Cristina ahora es medium Y se ve que se comunica con Perón y Evita O sea que un día de estos, por ejemplo, le dice al Ministro de Educación Estas no son las netbooks que quería Perón y Evita O a Marcelo Araujo, este no es el relato que quería Evita O a Vudú, este no es el vicechorro que querían Perón y Evita Cristina dijo que lo del 20M No, 20N, perdón, no fue un paro Sino un apriete Y ojo con lo que están diciendo Porque el gobierno de aprietes conoce O sea que es una opinión calificada Todos pararon Y Aníbal Fernández salió a laburar Ahora se peleó con la cuenta de Twitter de los camioneros Con Info Camioneros Que es una... Perdón, una cuenta de Twitter En vez de vení que te boxeo Aníbal dice vení que te tuiteo Escuchá lo que le puso la cuenta de Info Camioneros Apareciste carnero, seguro que llegaste a tu laburo Porque fuiste adentro del baúl Como en la municipalidad de Quilmes, Felpudo Y Aníbal se enojó A ver, la referencia tiene que ver con algo que realmente lo desvela Aníbal Fernández Te acordás que hace un tiempo nos hizo un juicio a nosotros También era por lo mismo Aníbal no quiere que se recuerde que él estuvo prófugo de la justicia Y que se escapó en el baúl de un auto Siendo intendente de Quilmes En el baúl de un Peugeot 405 Es lo único que le preocupa No le importa que digan nada de él El tema de prófugo le preocupa Hay recortes de prensa en ese momento O sea, no es un invento de nadie Vos los tenés por ahí Mirá, esto es Lo del juez diciendo que ¿Ves? El señor intendente municipal Contador bla 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 Que se encuentra prófugo de la justicia Por no haberse presentado a derecho Era una causa que había por la municipalidad de Quilmes Años más tarde este juez Negó todo, volvió a firmar Pero bueno, ya en ese momento Aníbal era jefe de gabinete Es obvio que Habrán hablado con él Y esto es El diario El Sol de Quilmes Levantado por la prensa ¿Ves? Siguen buscando al intendente quilmeño El juez ordenó detener al intendente Y a dos de sus secretarios O sea, fue una noticia En ese momento Como justamente saben Que todo el mundo sabe Que a Aníbal le molesta lo de prófugo El día del paro Moyano también lo chicaneó con lo del baúl Mira Algunos han dicho que nos van a A denunciar A todos nosotros por extorsión Muchachos, prepárense Seguramente vamos a tener una Denuncia penal por extorsión Pero yo no me voy a ir en ningún baúl De ningún coche Si la justicia me tiene que venir a buscar Que me venga a buscar acá Bueno, esta semana del baúl Estuvo otra vez En la palestra Y... ¿Qué hicimos? Conseguimos una cámara oculta Porque nos enteramos que Aníbal Estaba por cambiar el auto Entonces lo seguimos Para ver qué tipo de auto le gusta Qué se fija A la hora de comprar un auto En qué partes del auto Y mira lo que hicimos Buenas tardes señor condidor Buenas tardes ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Buenas tardes ¿Cómo le va? Buenas tardes ¿Cómo le va? Que tenga un buen baúl ¿Le puedo mostrar esto? Sí, cómo no, vamos a ver No, deje, no se moleste No perdamos el tiempo en pavadas Por favor, dígame una cosa ¿Tiene baúl? Sí, tiene Vamos a verlo, sí, por favor A ver... Ah, qué lindo, eh Muy lindo, tapizadito Permiso, por favor A ver... Déjeme ver una... Sabe que es muy chico A mí no me sirve ¿Sabe qué pasa? Yo paso mucho tiempo acá Este no me sirve ¿No tiene otro? Sí, tengo otro Vamos a ver otro, por favor Sí, 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 sí No, no insista con eso que yo no sirvo para conducir A lo sumo soy felpudo de quien conduce, que es otra cosa Ábrame el baúl, por favor Sí, por favor Ah, qué lindo, grandecito Este parece cómodo, déjenme probarlo, eh A ver, a ver, Aníbal, entramos bien Ajá, déjenme probar una cosa, por favor ¿Cómo se agarra el wifi acá en el baúl? Porque yo puedo estar 5 días sin luz, pero no puedo estar 5 minutos sin Twitter, eh ¿Tendría que poner la antena? No, antena no, mucho quilombo Vamos a ver otro, vamos a ver otro Ah, este sí me gusta, eh Es grande, amplio, cómodo, acá entro perfecto Jefe, me llevo este, eh Sí, 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 sí Está muy lindo, está muy lindo No, no me dé la llave a mí, désela a mi chofer Yo voy a viajar acá Pero no es que me esté escondiendo de nada, eh Es que tengo muchos seguidores y no me dejaré en paz, Dios Désela a Cacho Cacho, arrancá lo que nos vamos como aquella vez en Quilmes Oh, vamos cervece 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 Vamos cervece Eh, eh, eh Bien Aníbal calificó a Moyano de traidor y lo comparó con Augusto Timoteo por Augusto Timoteo Bandor Bandor fue un dirigente metalúrgico que cerca de los 70, antes, un cachito antes de los 70, en el 69 Se animó a hablar del peronismo sin Perón Y fue asesinado de cinco disparos por un grupo que después formó montoneros Bandor era un dirigente histórico de los metalúrgicos Es una comparación agradable que te digan Igual te digo, me parece mucho más lógico que comparga Moyano con Bandor que Aníbal con Jauretche Pero bueno, este martes, Moyano, esto si es en serio, va a denunciar a Aníbal Por incitación a la violencia colectiva y apología del crimen Y en la denuncia, recuerda que Aníbal, que a Aníbal, la UOM, la UOM de Caló Para colmo, Aníbal dice todo esto para pelearse con Moyano y se termina peleando con la CGT de Valcarce Porque Caló, el titular de la CGT oficial, es de la UOM No solo es de la UOM, es el presidente de la comisión de homenaje a Bandor O sea, todo mal, realmente podría haber dado otro ejemplo El calor lo llamó saltimbanqui trasnochado a Aníbal, después que pasó esto Y recordó otra vez la historia del baúl Cagaste, Aníbal, todos van a hablar del baúl de ahora en más Es decir, la vida es injusta, Aníbal Y que el intendente Quilmes, Barba Gutiérrez, lo acusó a Aníbal Fernández de haber organizado un atentado en su contra Y ya que estamos hablando un rato en serio, te voy a mostrar una exclusiva de PPT Que en realidad es chiquito el tema, no es un gran tema Pero muestra, es interesante porque es como una metáfora de la clase política Muestra una conducta de la clase política Conseguimos los vales de caja chica de Dante Gullo La caja chica, los gastos que Dante Gullo rinde O sea que le pagamos todo, ¿sí? Dante Gullo, Dante, el canca Gullo, le dicen Es el vicepresidente segundo de la legislatura porteña Hombre, por supuesto, nacional y popular Y el Estado, o sea, todos nosotros, con los impuestos le cubrimos, entre otras cosas, los gastos de comida Bueno, a Gullo no habría que llamarlo canca Habría que ponerle extra brut de nombre Te vamos a ir mostrando, están firmados por él y todo A ver, ¿tenés ahí los vales? Mirá, el tipo en todos los almuerzos y en todas las cenas toma una botella de champagne Todo bien con que tome champagne, pero yo, ¿por qué se la tengo que garpar? Digamos, tenemos como 5 meses de vales firmado por Gullo O sea que, digo, si lo quiere desmentir, que después se lo mandamos 3 de la tarde, por ejemplo, restaurante de la calle del barco Centenera Dos botellas de Shandong Extra Brut, 80 magos cada una No sé cómo habrá ido la sesión Pedimos orden, dijo el tipo Bueno, 28 de marzo, 2 y 20 de la tarde, en el mismo lugar, una botella, 80 mangos Otro día, 23, 17 Fue como para relajarse, chiquilín de la calle Sarmiento, una botella de Shandong, 120 pesos 24 de junio a las 2 de la tarde, una botella, 100 mangos, de nuevo en el restaurante Suárez 2 de julio, 3 de la tarde, dos botellas, 105 mangos cada una, ahí lo tenemos En el restaurante Roberto, de la calle Corriente O sea, el tipo cada dos días, cada día y medio, se toma dos botellas de Shandong en cada comida Y lo pasa como gastos Todo bien, insisto, con que tome champagne, que tome lo que tenga ganas, a mi sinceramente no me importa Lo que no quiero es pagárselo ¿No? En todo caso le pagamos la comida y el champagne no No sé, o un champagne cada tanto Pero todos los días en pedo llegar a la legislatura me parece demasiado A menos que tenga una resistencia alcohólica increíble, que también puede ser Pero es raro, eh, o sea, garpate vos los vicios, Ladri, digamos Otra noticia de la semana la dio Axel Kicillof, que anunció el aumento de las tarifas de luz y gas Entre 4 y 150 mangos para la luz y entre 4 y 60 mangos para la de gas Más que nada eso afecta a Capital y GBA, porque ya en el interior la luz es mucho más cara y el gas también Lo gracioso es que para Kicillof no se trató de un aumento de precios Sino de un cambio tarifario O sea, no nos están rompiendo el culo, sino que nos están arruinando las asentaderas Es distinto, te lo tomás distinto El juez Griesa en Nueva York intimó a la Argentina a pagarle a los fondos buitres 1.330 millones de dólares antes del 15 de diciembre Bueno, lo saben, salió en los días de esta semana Lorenzino ya dijo que es imposible porque la AFIP no lo deja comprar dólares Y parece que hubo un nuevo acuerdo secreto entre el gobierno y el PRO Que es trasladar el Tesoro Nacional a la calle Arenales Vieron que ahora tiene 5 sentidos de circulación la calle Arenales Cuestión de que nadie nunca va a encontrar el Tesoro y no lo van a poder embargar los fondos buitres Lo que falta es que Arenales tenga sentidos para arriba, es el único que le falta Ya después va para acá, viene para allá a dar la vuelta, es increíble Y el que no llegó al juicio fue Víctor Hugo Morales, nuestro amigo Víctor Hugo Morales Lo hizo Ahora, no se presentó en los tribunales de Montevideo Dijo que le dolía la espalda Y no fue Mirá el tel que sigue, a donde habla el abogado de Víctor Hugo Que está caliente con Víctor Hugo porque no fue al juicio Ahí lo tenéis Desconocemos las razones, no hemos sido informados de ninguna razón Nosotros perdimos contacto con él desde ayer No ha respondido nuestros mails, no ha respondido nuestros llamados Y bueno, estábamos convocados para las 5 de la tarde Estuvimos aquí presentes, nuestro cliente no concurrió Y bueno, esperemos si en las próximas horas nos da alguna razón Llámelo a Víctor Hugo No quieran saber, no le pregunten a nadie Por qué no fui a ese juicio Sencillamente, cuando terminé mi letargo nocturno Que me permitió recuperar el cuerpo Energías que uno gasta con las rutinas cotidianas de una jornada O sea, cuando me desperté Ah, está bien, no lo entendía, sí Cuando me desperté, pude vivir una experiencia Una experiencia sensorial, objetiva, emocional, subjetiva Generalmente desagradable Que todos los seres vivos pueden experimentar Si tienen un sistema nervioso Digo, generalmente también, aparecía como una lesión tisular O se manifestara, o se manifestaba como si realmente existiera Y digo, seguramente producto de las distintas flexiones rotulianas Que diariamente hago Que es más corto, ¿no? No, diariamente, Jorge, déjame terminar, te pido Eximite la responsabilidad de tener que interrumpirte Pero digo, había aparecido esta lesión Como un dolor lumbar intermitente Realmente producido por las seguidas flexiones rotulianas Que cotidianamente hago Cada vez que el tubo de rayos catódicos Aparece y muestra la imagen de una mujer Que lleva los destinos del país de una manera extraordinaria Y que realmente un país que el nombre deriva del latín, del griego De lo que podríamos decir, significa Argentina plata O sea, lo traduzco cortito Lo que dijo recién fue que le dolía la columna De tanto arrodillarse cada vez que ve a Cristina en la tele Pero de dónde, pero de dónde saliste, golpista cósmico De dónde saliste Digo, desgraciadamente, Jorge Lanata Vas a tener que comerte las palabras Porque el 7D, después del 7D En este lugar, vamos a poner realmente a glorias del periodismo Como Orlando Barone Yo Cintia García Yo Sandra Russo Sandra Russo Y yo, claro Bien, Víctor Hugo, le agradezco Seguimos con el programa, si no le jodes Pues vaya, porque le Le quiero preguntar si vio la película de Néstor Pero como no, con mucho gusto Con mucho gusto, acepto el convite Bien, cuando venga Mariel Fitzpatrick Lo hablamos, bien Sigue la novela por la ley de medios El grupo Clarín presentó un recurso en la corte Por denegación de justicia Y Alac, el ministro de justicia Salió a decir que Clarín quiere un amparo eterno Ahora, lo mejor fue Lejos Sabatella Que aclaró que no van a obligar a Telefénica Perdón Telefónica A desprenderse de Telefe Porque dice que Telefónica de España No tiene nada que ver con Telefónica de Argentina Es obvio O sea, Sabatella dijo que Telefénica no es de Telefónica Se ve que no tiene internet, ¿no? Porque vos fijate, si entras a la web de Telefónica de España Lo que dice Telefónica de España, presencia en países Vas a Argentina Y dentro de las empresas que tiene Uy, está Telefe Convendría que se meta en la web de Telefónica de España, Sabatella ¿No? Ahí está, ¿ves? Atento, Telefónica de Argentina Telefónica de Argentina Son empresas distintas Es como decir que Windows no es de Microsoft ¿Eh? O el iPad no es de Apple O Paula Chávez no es de Peter Alfonso Y a que no sabés quién lo fue a visitar a Sabatella a darle ánimo Fito Paez En cualquier momento se viene el Fito Channel Y vos sabés que parece que a Fito, a la salida de la reunión Le pidieron que nos grabara un saludo para el programa Y ahí lo tenés a Fito, a ver Le tenés que dar play, es así Vos ponés el dedo A donde dice play y el tape sale Si no, no... ¿No sale? Bueno, dame una guitarra y yo hago de Fito No, tampoco Bueno, seguimos, a lo mejor después lo podemos ver a Fito Algunas noticias breves para terminar El que quiera drogarse que se drogue Dijo Wiener Frase con la que le quitó el discurso a su propia compañera del FAP Victoria Donda O sea que en cualquier momento Wiener aparece con un escote Una cosa así desde Rosario El Centro Cultural del Bicentenario Que antes era el edificio del Correo También se va a llamar Presidente Néstor Kirchner ahora Y también a partir de ahora, señores, cada chico que nazca Se va a llamar Presidente Néstor Kirchner Estoy hablando en serio Seguido del nombre que los padres elijan Por ejemplo, Presidente Néstor Kirchner, Florencia O Presidente Néstor Kirchner, Mateo En Estados Unidos se celebró el Thanksgiving Day O sea el Día de Acción de Gracias Y Obama indultó a un pavo Que es una especie de ceremonia tradicional Porque se come en esa fiesta pavo Acá también pasó lo mismo Cristina indultó a Timerman Y Antoñito de la Rúa Le hizo un juicio a Shakira por 100 millones de dólares Con lo cual se ha puesto realmente en duda El verdadero origen de de la Rúa Porque a diferencia de Fernando Se ve que Antoñito no es ningún boludo ¿Tenemos, Dafito, el mensaje? A ver, dale, poné play y sale Sí, Sabatella, quedate tranquilo Obvio, cada vez que necesiten un recital de música popular Ahí voy a estar, obviamente, sí Siempre que me paguen 250 mil dólares Ah, sí, dale ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué te pasa, Buenos Aires? ¡Que mirás Corjé a la nata! ¿Cómo estás, Corjito? ¿Todo bien? Aprovecho tu programa para decirle a la gente que ve Que me da mucho asco Que me da muchísimo asco Eso es lo que te voy a decir Además quiero decirte una cosa que para mí es very important Muy importante Yo estoy muy a pavor de la ley de medios Muy a pavor ¿Por qué? Porque permite que la gente pueda opinar, ¿entendés? Escuchen nuevas voces Y eso es lo mejor Gente que quiera a nuestra presidenta Que es una mina muy copada, muy genial, con mucho stromberg feel Además es muy millonaria y... Algo de eso no lo podía decir Editalo, Jorjito, que me vas a hacer quedar mal Bien, bueno... Vamos a hacer ahora una canción La mejor composición que pudo haber hecho En los últimos cinco mil años de historia de este mundo Ahora que se viene el 7D Ya los golpistas no van a joder Habrá mucha más pluralidad Libremos siempre a Cristina en cadena nacional Y el cuerpo llora y llora Porque llega a su fin Chao, te digo, Jorjito Porque yo ya elegí a Cris Venir a Chén Y cerca El 7D siempre estuvo cerca Jorjito siempre estuvo cerca Y eso es verdad Y eso es verdad Thank you very much Chao Bien Esta noche te vamos a mostrar El Chaco de Coqui Capitanich Coqui Capitanich Coqui Capitanich es el comienzo del Chaco Otro que no corre sino que vuela Es uno de los preferidos de Cristina Y que maneja una de las provincias más postergadas del país También te vamos a hablar, como te decía al comienzo Néstor The Movie Esta noche En Periodismo para Todos Y todas Buenas 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 Bueno, la verdad es que nos puedes mandar tu saqueo a ppt arroba el 13tv.com Mirá, aparezco yo en varios, gente que me saca fotos por ahí, que me pide que salga Bien Eh Podés hacerlo a ppt arroba el 13tv.com Si querés ver el programa en provincias donde nos lo dan Podés hacerlo a través de la web en www.el13tv.com.ar Por lo menos hasta el 13tv Por lo menos hasta el 13tv, después veremos Donde carajo saldremos al aire Eh, dos noticias antes de empezar con el programa Una tiene que ver con lo que nos pasó hace poco en Venezuela, ¿te acordás? Bueno, periodistas venezolanos pidieron al Ministro del Interior de allá Aclaraciones sobre el marco legal de la detención del equipo de PPT En el aeropuerto internacional de Maiketía El martes 20 entregaron una carta dirigida al Ministro del Interior de Venezuela Que es un milico, el General Néstor Reverol En su carácter de responsable del Servicio de Inteligencia Solicitándole explicaciones por nuestra detención en el aeropuerto Por ejemplo, le preguntaban si el equipo de PPT había sido aprobada La detención había sido aprobada por el Ministerio del Polo Popular Para Relaciones Interiores y Justicia Eh, el Ministro de Funciones entonces, Tarek El Aysami Si existió un oficio que ordenara la detención Y preguntaban qué tribunal dictó la orden judicial La carta fue firmada por 45 reconocidos periodistas de Venezuela Ya hace tiempo que tanto ONG como representantes del gremio periodístico de Venezuela Vienen denunciando distintos casos en los cuales las autoridades confiscan material y ejercen presiones sobre periodistas Como nos pasó a nosotros Y aunque en Venezuela no hay ley de transparencia de acceso a la información La ley orgánica de procedimientos administrativos Establece un plazo de 20 días para responder Ya que veremos qué responde el gobierno de Venezuela a esto que plantearon los periodistas Increíble que esto lo planteen los periodistas en Venezuela y no los de acá Pero bueno, esa sí es la vida, ¿no? Acá es cierto que Fopea emitió un comunicado y también ADEPA, etc. Pero el gremio de prensa de Buenos Aires se hizo el boludo, digamos La UDBA, etc. Pero bueno, se ve que en Venezuela se lo tomaron en serio Porque le están pidiendo al Ministerio del Interior explicaciones Y después estamos armando una campaña solidaria en Radio Mitre Pedimos donaciones para un hogar-escuela que se llama Guido Espano En San Antonio de los Cobres San Antonio de los Cobres es un pueblito de 5.000 habitantes Que está a 170 kilómetros de Salta Y a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar 3.775 Ahí van 420 pibes De los cuales 150 viven en la escuela O sea, los padres los dejan en marzo Y los van a buscar en diciembre Hay 150 pibes ahí 420 en total, 150 que viven ahí Y queremos en la radio que estos pibes vivan una Navidad distinta Entonces por eso estamos pidiendo que donen juguetes Golosinas de Navidad Útiles escolares, calzado, ropa de abrigo Y lo que puedas Te tenés que acercar a Rodríguez Peña 1212 Rodríguez Peña 1212 Es un local de un lugar que se llama Carteras Bella Que nos prestó el depósito Rodríguez Peña 1212, es fácil De 11 a 17 Y lo puedes hacer desde el martes 27 al jueves 29 O sea, ya, desde este martes al jueves No hay mucho tiempo porque después hay que mandar las cosas para allá Mañana no vayas porque estás cerrado por el feriado O sea, mañana no, a partir del martes, del martes al jueves Y si te metes en el Facebook de Radio Mitre Que es www.facebook.com Barra Radio Mitre Vas a poder bajar el listado de cosas que necesitan Y conocer más detalles de esta movida Realmente nunca pedimos nada Si podés dar una mano Estaría bueno que estos pibes pasen una Navidad Un poco mejor de lo que la pasan ahí en el medio de la montaña A 4000 metros arriba del nivel del mar Bien, Chaco ¿Quién es Jorge Milton Capitanich? Coqui Capitanich, Coqui Los escándalos de su ex mujer de Sandra Mendoza Que fue también ministro de salud de la provincia El patrimonio de Coqui Las promesas incumplidas Los gastos millonarios Los terribles indicadores sociales del Chaco Y como Coqui favorece al club de fútbol que preside Chaco parte 1 Ahí va Te quiero tanto No me preguntes más Te quiero tanto Y siento que va a ser en este año El cambio que la gente está soñando y esperando En 2007 la alianza que llevó a Jorge Milton Coqui Capitanich A este lugar, a la casa de gobierno del Chaco Se llamaba Chaco merece más En aquel momento al ganar la gobernación Terminó quedándose con lo que era históricamente Un bastión electoral del radicalismo Años después, en el 2011, cuatro años después Coqui obtuvo la reelección Pero ya en ese momento había cambiado Era un acérrimo que me dijera Capitanich es un hombre que adhiere y defiende A ultranza a Menem y la convertibilidad Y eso en el año 99 Desempeñar con lealtad y patriotismo El cargo de jefe de gabinete de ministros En el año 2002 Forma parte del equipo de gobierno jefe de gabinete de Dualde Y lleva adelante La devaluación más salvaje que conoció la Argentina Pero pasan dos años Y adhiere fervientemente, digamos, al gobierno quimerista Esto es lo que da, digamos, de alguna idea De la capacidad de adaptarse y de acomodarse A los cambios políticos Que no siempre les dice que es un hombre coherente Sino que todo lo contrario Y en el Chaco, claramente Capitanich es el hombre de las corporaciones Llega el trabajo Llega la educación Y te aseguro Ya viene la salud Viene el futuro Chaco merece paz Y no descansa Chaco avanza Gobierna la provincia Con grandes anuncios Con grandes obras Pero sin política social Es decir, tenemos 100.000 tarjetas alimentarias de 100 pesos Lo que está dando la idea Del marco, digamos, de indigencia que hay Hay 330 asentamientos de pobreza Muchos hospitales nuevos Sin médicos ni medicamentos Muchos edificios escolares Pero sin maestros Ni educación Ni chicos Mire, yo lo hice gobernadora, Capitanich Casado con Sandra Mendoza Hija de un ex juez de la corte provincial Logró ascender en la política local Pero ese matrimonio también le valió enormes contratiempos Mendoza fue su ministro de salud En plena epidemia del dengue Pero en vez de combatir el problema Lo negó Tengo que seguir trabajando mientras otros hablan No voy a hablar Las discusiones políticas se mezclaron con los conflictos de pareja Y los escándalos se multiplicaron En las puertas de la gobernación Fuera de sí Estrelló su camioneta contra varios autos Y una pared Acorralado, el gobernador primero la echó de la función pública Yo ahora había librado un acto Ahora no me pueden prohibir entrar a la casa de gobierno Y después se separó ¿Le pidió el divorcio al gobernador? ¿Eh? ¿Es cierto eso? Yo de mi vida privada no hablo Hoy, Sandra es diputada nacional Sí, juro Capitanich tiene 5 departamentos declarados Dos en el edificio Coning 2 De la ciudad de Resistencia Y tres más en la ciudad de Buenos Aires Donde viven sus dos hijas Uno de ellos está en esta exclusiva torre de Godoy Cruz al 3000 Los otros dos En el pasaje del signo al 4000 Todos en el barrio de Palermo En su declaración jurada Declara activos por 3 millones 200 mil pesos Vamos hasta de seguir trabajando por la provincia Pero el Chaco del Coqui tiene otros rasgos que deslumbran Su capital, Resistencia Es, según las estadísticas La ciudad con menor cantidad de desocupados del país Tiene casi pleno empleo Si el kirchnerismo tiene un relato a nivel nacional La provincia del Chaco yo creo que es el sumum de ese relato Porque no existe un nivel tan bajo de desempleo Que es una mentira total Resistencia debe ser una de las ciudades que más Tiene el desempleo en el país Porque la verdad es que hay 100 mil personas Que dependen del Estado Ellos y sus familias Y otras 400 mil que dependen de los planes sociales Para no contradecir al INDEC y unificar la mentira Capitanich tomó una medida insólita Cerró el Instituto de Estadísticas Provincial Que él mismo había creado Desde el año 2009 no se releva índice de precios al consumidor Que es uno de los componentes De medición de la canasta básica alimentaria La canasta básica familiar Indispensable para medir los índices de pobreza Y ni hablar que somos una de las provincias que sigue teniendo Transcurridos 10 años del kirchnerismo Los índices más altos de deserción escolar De cada 100 jóvenes chaqueños 25 terminan la secundaria Es decir, 75 no le llegan a terminar los estudios de nivel medio Y los porcentajes de analfabetismo En la población indígena se mantienen igual que hace 10 años Lo que estás viendo son los dos tiempos de un asentamiento Esto empieza así y después sigue así Este es el barrio de asentamiento 29 de agosto Estamos a 45 cuadras de la casa de gobierno en resistencia Y a muy pocos metros de lo que se llaman Las lagunas de oxidación del sistema cloacal ¿Cuál es la traducción de eso? Que nada de esto es habitable En resistencia a muy pocas cuadras de la casa de gobierno Hay más de 200 asentamientos ¿Cuánta gente vive acá? Más o menos ¿Hay alguna idea? Viven 160.000 personas en asentamientos Del total de población de 380.000 personas que integran el área metropolitana O sea, un tercio vive en asentamientos La gente que vive en este asentamiento mayoritariamente tiene trabajo, no lo tiene, recibe algún tipo de asistencia Generalmente no tiene trabajo estable Por lo tanto, no pueden aspirar a tener una vivienda del plan de viviendas de la Nación Que administra cada instituto provincial Porque le exigen recibo de sueldo Todo está por debajo de la línea de indigencia Porque en definitiva, sumando todos los recursos Por changa, por planes y por todo lo demás No alcanza a pagar lo que sería una comida que le permita preservar la salud y prevenir la enfermedad Pensando en 3.000 kilocalorías por cada persona, suponiendo que está sana ¿Por qué las casas del asentamiento este, una cosa que me llamó la atención cuando venía recién? Son tan chiquitas ¿Cuánta gente vive acá, por ejemplo? Son nueve hijos y el matrimonio Miremos la casa, porque es increíble Acá viven nueve personas Sí, y estaban comenzando a construir detrás mío Pero después tuvieron que usar el ladrillo para otra cosa Son muy chiquitas Porque no hay material para construir El material de rezago que sacan de la basura O de las basuras domiciliarias No alcanzan Las chapas viejas, las latas, las heladeras viejas, las lavarropas viejas No alcanzan para permitir construir un mayor metro cuadrado cubierto Grisel, ¿cuánto hace que vivís acá? Tres años Vivía en casa prestada, en la casa de mi suegra Tengo tres chicos Uno está con mi mamá porque no lo puedo tener por la situación que vivo Sí Mi marido sangueaba, tuvo un accidente Tiene roto la clavícula Tengo mi bebé de cuatro meses que convulsiona Y yo soy la única que mantengo en la casa con la asignación y tarjeta alimentaria No me alcanza ¿Por qué tiene convulsiones? Por el calor, de golpe el calor En el verano la chapa calienta mucho Calienta, calienta demasiado y todo en mi casita de chapa de cines, todo No hay forma de que pase el calor ¿Cómo está el tema de la educación en la provincia? El gobierno confunde a Pilar Ladrillos con educación Se construyeron muchas escuelas en base a los fondos transferidos por la nación Para la construcción de escuelas El mantenimiento es malo Algunas están en situación reuniosa Pero en realidad la calidad es muy baja Si en algunos lugares, como en el impenetrable Pese a que estén escolarizados En realidad son analfabetos funcionales Les doy un ejemplo Se habla de la formación bilingüe Pero el maestro es blanco Le enseña uno más uno es dos En el pizarrón le pone el signo igual y pone dos Los alumnos copian Uno más uno es dos Luego, cuando nosotros pasamos por esos lugares Decimos, a ver, ¿qué aprendimos? Uno más uno es dos Vamos a hacerlo trasladándolo al ambiente donde vivimos que es el monte Un palito más otro palito ¿Es igual a qué? Y no lo traducen Entonces, juntamos los dos palitos Después del signo igual Estos son dos palitos O sea, son analfabetos funcionales Pero están escolarizados para las estadísticas educativas Son alfabetizados Pero en realidad O sea, no pueden extraer lo que aprenden, digamos No aprenden, memorizan No muy lejos de los asentamientos Los despropósitos se van sumando El coquitur nos muestra una de esas obras Que enorgullecen a algunos E indignan al resto El Club Sarmiento es el más antiguo de la provincia Es uno de los que más recursos tiene Hace unos años La cancha estaba a unas veinte cuadras de este lugar Y fue reinaugurada esta otra Por Néstor Kirchner quince días antes de su muerte Capitanich es el presidente del club En ejercicio de licencia Y eso le da vínculos especiales con el Estado Porque es uno de los clubes más subsidiados de la provincia Y este sueño que hoy se ha concretado Es producto del esfuerzo de muchas generaciones De muchos hinchas, de muchos simpatizantes, de muchos socios A través de decretos se hace el aporte extraordinario De determinada suma económica Que orilla a veces 400 o 500 mil pesos mensuales Para sostener las categorías del club En este estadio se programó en octubre pasado El partido Argentina-Brasil Estaba todo listo Con los jugadores en la cancha Pero de golpe se cortó la luz El papelón dio la vuelta al punto Esto que dice acá son las torres de iluminación Que se apagaron aquella noche En el momento menos oportuno Pero hay una historia previa A la construcción de estas torres Que es de donde salió la plata para hacerlo La plata para hacerlo salió del Instituto Provincial de la Vivienda O sea, plata destinada a casas Terminó en torres de iluminación En un club del cual Capitanich es presidente Seguimos con el Coquitur De acá del estadio Nos estamos yendo al puerto de Barranqueras Bueno, en este momento estamos en el Riacho Barranquera En el que otrora fue el mejor y tercer puerto fluvial del país Y que hoy día usted lo ven como están Totalmente deteriorado No opera por falta de calado Falta profundidad al pie de muelle Que se llama al pelo de agua del muelle En este momento tendríamos dos o tres pies de calado Cuando una embarcación para poder cargar Necesita tener diez pies de calado O sea, dos metros y pico de agua Hoy no tiene, fíjese En febrero de 2012 Capitanich en teleconferencia con la Presidente Cristina Fernández de Kirchner Anunció el dragado y balizamiento Del puerto de Barranqueras A muchos se habla de las inversiones en Buenos Aires Pero para nosotros lo que usted ha hecho Por el norte argentino y por nuestra provincia Es extraordinariamente importante Gracias y felicitaciones a todos Invirtió 20 millones en el calado y bueno Nunca se dragó el río Se dragó pero se dragó mal O se simuló dragar Porque si no, no se entiende cómo está Fíjese Hoy en Argentina Hay una gran provincia Que esta mía Te quiere trabajar con la alegría Porque Capitanich Ya se cantía nuestro día ¿Falta algo más? Sí, falta Ya anduvimos por tierra y por agua Y ahora el Coquitur cierra en el aire Con Aero Chaco La línea aérea de la provincia del Chaco Los motivos que llevan al ser humano a viajar Son innumerables Contra todos aviones Uno de 19 asientos Y otro avión más grande De unos 90 y pico asientos Que decían que era para fortalecer el turismo Desde Buenos Aires Hacia la provincia del Chaco Porque había pocos vuelos regulares de línea De aerolíneas y demás Lo que sucedió fue que en cuatro años Aero Chaco perdió más de 70 millones de pesos Hoy por hoy lo único que hace el gobierno De la provincia de Chaco es vender los pasajes Y ha tenido pérdidas por ejemplo En el año 2011 de cerca de 9 millones de pesos Y en el año 2010 de más de 21 millones de pesos Con los países para la autorización de las rutas Que impliquen Antofagasta, Asunción y Sao Paulo Esto lo ves acá en el aeropuerto de Resistencia Es el mostrador de Aero Chaco Y como lo ves está abandonado y vacío Tienen solamente tres vuelos semanales Entre Resistencia y Córdoba Cada asiento alquilado es el equivalente A una escuela especial Es decir, cada asiento Si dividimos los 80 millones por los 19, 20 asientos Nos da 4 millones de pesos 4 millones de pesos Podríamos construir una escuela especial Para alumnos con esa problemática Cada asiento costó 4 millones de pesos Desde que está la aerolínea hasta ahora Exacto, de alquiler De alquiler porque ni siquiera somos dueños del avión Estamos alquilándolo Es decir, el costo que tuvimos Equivale a una escuela especial cada 100 No hay nada para imputar penalmente Pero evidentemente lo que hay Es una desidia muy importante Y una falta de conciencia De que el dinero tiene que estar distribuido En donde están las necesidades Le damos la cordial bienvenida a bordo De nuestro Mc Donald Douglas Usted que es curioso Porque hace ya varios programas Que venimos recorriendo toda esta zona del país Y Resistencia Cuando uno ve solo la ciudad Parece más próspera que Formosa O que... Incluso que Misiones en algunos lugares Y sin embargo a muy poquito Hay como otra realidad completamente distinta Bueno, este es el otro Chaco Que habitualmente no trasciende No se difunde Me veía recién el tema y me acordaba De esa sensación La sensación de decorado Como que en la ciudad están construyendo Hay algunos edificios modernos y tal Y salís a 10 minutos de ahí Y hay 200 asentamientos Sin agua Después vamos a hablar del tema del agua Es muy impresionante El 70% El 70% de la provincia No tiene agua corriente Pero hay plata Como decimos siempre Cuando hablamos del presupuesto No es que no hay plata Depende de cómo se gasta Se gasta en otras cosas Rodrigo Alegre Bueno, ahí está la clave de todo Chaco tiene graves cuestionamientos Por el manejo de la plata Y la transferencia De cómo se maneja ese dinero En la gobernación de Chaco Firmó hace muy poquito tiempo Un contrato con una productora Taja Que es la productora De Agustina Cherry Y también estaba un asistente De su marido Gastón Pauls El... Acá tenemos un... Ahí está el contrato El contrato son 8 capítulos Para el de 26 minutos Que se llamaba Historias sencillas Iba a ser publicado Iba a ser difundido En un canal provincial Que todavía no salió al aire Dos palos y medio le pagaron Dos palos y medio le pagaron En 9 cuotas Por 8 capítulos De media hora Para la televisión del Chaco ¿La están dando? ¿Cómo andó? No, el canal todavía no está en funcionamiento Digamos, todavía no salió ¿Cómo que no está en funcionamiento? No, no, todavía no está en funcionamiento Grabá, Iván ¿Pero cobraron? Cobraron, sí Cobraron algunas de las cuotas Digamos, todavía El contrato sigue Eran 9 cuotas Y todavía las están pagando El canal todavía No hay canal No, no hay canal todavía Todavía no está saliendo el canal Pero hay un cuestionamiento Un poco aún mayor todavía Es que La provincia de Chaco Para vos Para pagarte Digamos, o contratarte Te tiene que hacer una aprobación La Fiscalía de Estado La Fiscalía de Estado Es como el órgano contralor de Chaco Y si vos superás Ese monto Que son 500 mil pesos Te tiene que dar La aprobación Y esto supera Dos paros y medio Esto supera claramente Los dos paros y medio Pero No le dieron Hicieron la contratación directa Sin la aprobación De la Fiscalía de Estado Hubo un pedido de informes Por parte de los diputados Opositores En la gobernación de Chaco Y el caso terminó En la Fiscalía De Investigaciones Administrativas Que está viendo Cómo se resuelve esta situación Porque son Dos millones y medio de pesos Y supera claramente El monto de los 500 mil Que establece la ley Para la Fiscalía de Estado Que tenía que dar la aprobación Vos sabés que Cuento algo de la cocina En el programa Empezó a correrse la bola Hace unos días Que estábamos en el norte ¿No? Pero siempre pasa Que a veces nos encuentran En distintos lugares Que estamos en tal lado Estamos en tal lado A lo mejor no estamos O a lo mejor Hay gente del equipo Y yo no Bueno, lo que sea Y lo empezaron a llamar A Rodrigo Alegre De distintas provincias Diciéndole Che, hablan de nosotros De Salta Che, hablan de nosotros De Jujuy Claro, porque la promo Decía un gobernador Que tiene avión Y un club de fútbol Y hay un montón No hay uno solo Todo tiene club de fútbol Y todo tiene avión A ver, hablemos de Coqui Airlines Coqui tiene además Un avión De él De la provincia de Chaco Bueno, este A principio del año También estuvo seriamente Cuestionado Porque usó el avión Para irse a Panamá Con sus dos hijas Sus dos hijas Que tiene con el matrimonio Sandra Mendoza Que era un viaje oficial Él salió del país Y apareció en Panamá En Panamá, perdón Y acá saltó el escándalo Y tuvo que salir a aclarar En una conferencia de prensa Que en verdad El avión Tenía que hacer Un mantenimiento técnico En Panamá Y que por eso Él se había ido ahí Y que no eran vacaciones Y las hijas Que iban de mecánico Después hubo una Después la empresa A cargo del avión Dijo que en verdad El avión no necesitaba Un mantenimiento técnico Que podía haber hecho Otra hora de vuelo Dentro de Chaco Pero que fue Y se le cargó Hidrógeno solamente Fue a Panamá Bien Segunda parte del Chaco Los pueblos originarios Nos llamó la boca Hablando de los pueblos originarios Y ya venimos viendo En todo el interior Cómo están realmente Los pueblos originarios Los relegados Del impenetrable chaqueño Los huichís Y los tobas Mira cómo viven El impenetrable Es una de las zonas Más postergadas De todo el país Una región de monte De unos 40.000 kilómetros cuadrados Habitado en su mayoría Por pueblos huichí Y toba Según el último censo Quedan en el Chaco 43.000 indígenas Pero miles de ellos Ya fueron expulsados Por el hambre Por el hambre y el desmonte Muchos se desplazaron Hacia ciudades Como Rosario Son extremadamente pobres Yo diría Extremadamente excluidos De modo que De modo que Para nosotros Para nosotros Iniciar un proceso De reintegración O de un proceso De recuperación De esas comunidades Tenemos que hablar En otros términos La reparación histórica Está absolutamente pendiente Y no vemos Decisión política En este gobierno Ni en los anteriores Para tomar El verdadero camino De reparación Para estas comunidades Que están en situación De pobreza extrema Es difícil hablar De reparación Cuando al hambre Y a la exclusión Se le suman Otras ausencias Inconcebibles Como el agua Lo que salvamos Con esa canilla Pero hay veces Hay agua Hay veces no hay La canilla de enfrente ¿De dónde viene esa agua? De manso Del remanso ¿Y qué es agua Que viene con barro? ¿Cómo viene? Sí A veces A veces no podemos tomar Pero ¿A dónde conseguimos Agua para tomar? Igual tomamos ¿Cómo haces Cuando no tenés agua Para cocinar Por ejemplo? Y cuando Cocinaron No hay agua No se puede cocinar ¿Y qué comes? Nada A veces come Un pedacito de pan Para que aguante la noche O más tardecita Y Hay cocina ¿Y los chicos también? También Acostumbran que A comer poco Sí O a no comer Sí ¿Y te acostumbraste a eso? Sí Porque no tenemos nada ¿Por qué acá falta agua? Le explico Nosotros tenemos El total de límites De la provincia de Chaco Porque la provincia Está llena de ríos Y de lagunas Sí Hay un dato objetivo El 42% De los límites De la provincia de Chaco Son ríos Navegables De alto caudal de agua El 42% El 42% El total rodeando la provincia Sin embargo El 70% Del territorio provincial No está dotado De agua segura y suficiente Que es la que Es indispensable para la salud Si hay agua Pero no hay como sacarla No hay como procesarla No se hicieron Obras de infraestructuras Elementales y tradicionales Que se hacen En cualquier país serio Para poder avanzar En el centro En el centro del paraje Techat Los responsables De la comunidad Consiguieron una torre de agua Pero no funciona Ya hace como dos semanas Que no funciona eso ¿Por qué no funciona? Porque dice que Anda mal el gomba Ajá Ajá Y no hay personal Para que prender Hay un motor La necesidad que tenemos Es muy urgente Que tiene que ver el gobierno Tanto como municipal La municipalidad Hay veces no atiende Hay veces no Porque Uno tiene que ir Cuatro O tres veces Para que Te puede cargar Este repósito El reclamo por el agua Es histórico La falta de soluciones También Desde hace años Se anuncia y promete La construcción De un acueducto Yo recuerdo En el 2004 Yo estaba Intendente Aquí en la ciudad De Presidencia Lo que es Espeña Y el entonces Presidente Hoy fallecido Néstor Kirchner Prometió El acueducto Como reparación Histórica Para los chaqueños Pasó el tiempo En el 2007 Hizo el mismo Compromiso La actual Presidenta La doctora Cristina Fernández De Kirchner También como una Reparación histórica Para los chaqueños Donde El gobierno Nacional Se iba a hacer Cargo de esta obra Por haber sido Ignorados Durante décadas Tal vez tendrían Razones para ser Pesimistas O agresivos Y sin embargo Aquí están Poniéndole el hombro Y siguiendo Poniéndole el hombro A un proyecto Que junto a ustedes Va a seguir Transformando El país El gasoducto Del noreste El acueducto Que ahí veo ¿Y por qué es importante El acueducto En la provincia? Imagínese usted Bueno La gente Hoy para tomar Agua potable Le trasladan El agua En camiones En ferrocarril En el tren Los que tienen La suerte De tener agua potable O más Tienen que hacer Perforaciones Y las perforaciones Lamentablemente Dan un grado De arsénico En el agua Que nos sirve Para el consumo humano Pueden servir A lo mejor Para lavar La ropa Etcétera Digamos No tenemos Posibilidad De crecer Y desarrollarnos Como provincia Si no tenemos Agua potable Miren lo que hablamos En el 2012 La gente no tiene Agua para tomar Para beber Digamos Dependemos De la bendición De Dios Que envía lluvia Pero lo único Que se hizo En los últimos tiempos Fue rebautizar El proyecto Como acueducto Néstor Kirchner De la obra Solo se hizo El 2% Escuchaste bien El 2% El 2% Estamos lejos Yo no creo Que se haga la obra En 36 meses Sinceramente Y acá Y esos vidoncitos Que tenés Para qué son Esta agüita Lo que tenemos Tenemos que cuidar mucho Para tener Algunas Dos semanas Tres semanas Para qué la usan Esa agua Esto usamos Para tomar agua Y tomar Y después Para cocinar Ajá El agua Lo que para lavar Nosotros traemos En el pocito Donde hay agua Para poder lavar En la ciudad De Castelli La situación No mejora Y a los problemas De agua Se suman Los de falta De vivienda Y el hambre ¿Y qué viene a buscar La gente? No, buscando algo Para comer Y para vender Yo tengo La vergüenza La vergüenza ¿Por qué? Porque nosotros Comemos algo Acá no es basural Comen de acá De basural Sí, comemos acá Y acá ¿Qué encontrás? No he encontrado Algo Eso es algo De tira Algo Y pan Y no sé Cualquier otra cosa Para comer Chorizo ¿Y todos los días Te venís para acá A ver ¿Y todos los días? Todos los días Todos los días ¿Te hace difícil Buscar acá o no? Sí, difícil ¿Algo para comer? ¿Lo encontraste? Sí, una golosina Ah, ¿y eso te lo llevas Para tu casa? Sí, sí Para los Mi sobrino Ah, ¿me mostraste? Acá Un aluminio Mirá A ver Acá están los aluminios ¿Aluminio? Sí Acá están las golosinas A ver Ah, mirá A ver A ver Mirá Las golosinas Ajá Vasita Como de este Mirá Después los chupitines Ajá Hace apenas dos meses La mayoría oficialista De la legislatura Derogó una ley Que brindaba Una asistencia extra A los municipios Con alta población Aborigen Sabemos La plata Se mezquina Está bien Están las leyes No cumple En la provincia Está el presupuesto A destinar A las comunidades Indígenas Jamás llegaron Porque La ley Está hecha Y tiene que cumplir Porque si no cumplimos La ley Quiere decir que Estamos violando Nuestro derecho Estamos esperando Por el que nos escuche Que vea Nuestra necesidad Que tenemos También somos Gente humana Y queremos vivir También Hay otra historia Una cosa por si No te quedó claro Cuando lo escuchaste El 60% De la población De Chaco No tiene Agua potable El 60% Y desde 2004 Le están prometiendo Un acueducto Que nunca llega 6 de cada 10 personas No tienen agua Y no pueden hacer Un pozo Porque el 70% De la provincia Tiene cianuro Abajo de la tierra Entonces no No alcanza Tiene que hacer Un pozo Muy muy hondo Y es carísimo Como si fuera poco En Chaco Sucedió El escándalo Soglender Con el tema De las viviendas Las madres Etcétera Sueños compartidos Se llamaba El proyecto Y hay también En el Chaco Una especie De milagro sala Pero Hombre Chaqueño Se llama Emericiano Sena Miremos esta historia Según un relevamiento Del Ministerio de Economía De la Nación Solo el 24% De la población Chaqueña Tiene una vivienda Digna Para revertir esto La provincia Cerró un mega acuerdo Con la fundación De madres De Plaza de Mayo Traigo el agradecimiento De EVE Para Néstor Para Cristina Para el pueblo De charco Para esta provincia Los ejecutores Del convenio Fueron Sergio Soglender Y el gobernador Capitanich Acá está presente El proyecto Nacional Y popular Están presentes Las madres De Plaza de Mayo Está presente El amor Sin duda A Sergio Soglender El director Ejecutivo De la fundación Madre de Plaza de Mayo Muchísimas gracias Por venir No vamos a parar más Porque tenemos un gobernador Que es un lujo Un intendente Que acompaña Y un ministro Y un gabinete Que se juegan Y que saben Que hay que construir Una patria Compañero A través del movimiento La fundación Baja el programa Misión Sueños Compartidos Que iban a arrancar Con grupos De 70 viviendas Y al terminar Esas 70 70 más En realidad Ahí en el Ex campo de tiro Se iba a construir Un complejo Habitacional Que incluía Jardines Destacamentos Centros de salud Colegios secundarios Plazoleta O sea Sergio vino Y pintó Todo un panorama Era el país De la maravilla Contarles Que este año Vamos por 4.000 viviendas más Para la provincia Del Chaco Y vamos Además Por la fábrica De casas Claro En teoría Era eso Entendés Que cada obrero Iba a ser Dueño De su propia Vivienda Entonces A vos Te abría Una puerta Una gran esperanza Y algo Que hasta ese momento Era inaccesible Para cualquiera De los compañeros Que vivían En asentamiento Que vivían En alquileres Entonces Viste Vos le ponés Fuerza Y le ponés Empuje Y decís Vamos para adelante La provincia Resultó ser El distrito Más favorecido Por la organización Que conduce Ebedonafini Vamos adentro A hacer la conferencia El gobierno El gobierno De Chaco Transfirió Al proyecto Sueños Compartidos De la fundación De las madres 232 millones De pesos Para la construcción De casas Hospitales Y hasta Jardín De infantes Evidentemente Con el programa Sueños Compartidos Se ejecutaron Del ministerio De infraestructura Nacional Más de 700 millones En la provincia El Chaco Vinieron cerca De 200 millones Que tenemos Acreditados En tesorería De la provincia Que fueron transferidos A la fundación Madre de Plaza de Mayo En algunos casos Para hacer hospitales En otros casos Para hacer viviendas Que no se terminaron Y se están terminando Ahora La escandalosa ruptura De Sergio Schocklender Con Ebe Bonafini Y la caída De Sueños Compartidos Obligó a la provincia A hacerse cargo De buena parte De las obras Que habían prometido Pero con la ruptura Otros escándalos Salieron a la luz El dirigente piquetero Emericiano Sena A cargo De la mano de obra Salió a cuestionar A Schocklender Por el freno En el pago De los salarios No sabíamos Que la fundación O que Schocklender Y el Instituto Nacional De la Vivienda El gobierno provincial Y el gobierno nacional Eran todos Parte del mismo negocio No estoy muy contenta Que Sena Sena Rebautizado como El milagro Sala del Chaco No anda con vueltas ¿Cuántas personas Tienen ustedes Dentro del movimiento Hoy por hoy? Y hoy por hoy Seremos como 15.000 En toda la provincia Y acá en resistencia Y acá en el gran resistencia Seremos 3.500 O 4.000 compañeros No estamos hablando De cualquier persona En 2009 Insultó al periodista Ernesto Tenebaum Después de defender Un escrache En la casa De Elisa Carrió En el Chaco Usted está utilizando Para su morir No propio Una tragedia argentina Usted Usted está utilizando La dictadura Usted está ensuciando La causa de la memoria Porque le dije Por la televisión Primero Y después le dije Acá Que si él quería Sacarse la duda Que le tanteen Nomás y total Nadie va a saber Nadie es manco acá Así que Todos saben Que yo ando en la calle Y siempre dije Y digo yo Yo a mí me gustaría Cualquier diferencia Arreglar a la trompada Con el que sea Prefiero que me caga Trompada A que siga hablando Pavada Pero molerte a trompada Es menos democrático Que hablarlo Sí pero yo creo Más en esa hombría En ese machismo Que en lo otro Después fue filmado Golpeando a los periodistas De un canal de noticias local Más recientemente Cargó contra los que adhirieron A la protesta del 8N En realidad Los cacerolazos Son en contra Del salario universal En contra de la comida Del pan Que llevan Cada una de las madres Todos los meses Para la boca De sus hijos En realidad Por eso En eso Apuntan a que los hijos De los pobres Sigan teniendo hambre El ejemplo Los pobres Venimos dando hace mucho Hace como 15 años Cuando salimos a luchar Con Shoglender afuera Sena se convirtió En amo y señor De la construcción De viviendas sociales Sin ponerse colorado Le puso su nombre A uno de los complejos Que levantó Barrio Emereciano Hoy En otro capítulo Del escándalo El dirigente Fue acusado Por un grupo De trabajadores De maltrato Insultos Y amenazas ¿Qué les decían? Siempre era Que éramos unos prostitutos Unos hijos de puta Malos compañeros Egoístas Siempre gritaba Él no tenía Un solo día En que llegara Y hablara Con un compañero Por ahí El comentario Que corría Entre nosotros Era que Lo había mareado El poder Lo había mareado La plata Entonces Ni siquiera Podías acceder A charlar con él Entonces Si alguien arma Una película De mi vida O lo que sea Sabiendo quién soy ¿Por qué no me viene Y me pregunta? ¿Qué le va a hacer? Si es que me mandé una Y me mandé ¿Qué le va a hacer? Pero Que no me venga A querer envolver el niño Si ya somos todos grandes Entre gitanos No me va a dar la suerte La denuncia Contra Emereciano Sena Está en la justicia Provincial Pero nunca se investigó Shock Lender El ideólogo del plan Está preso Capitanich Promete cumplir Con lo que debe Y debe mucho Al calor De una siesta Que parece interminable Chaco espera Te contábamos que el 70% Del Chaco No tiene agua Y que abajo de la tierra Yo decía cianuro No es cianuro Es arsénico Igual no te recomiendo Tomar ninguno de los dos 70% Abajo de la tierra De toda la provincia Hay arsénico Y te repito un dato Solo El 24% El 24% De la población del Chaco Tiene vivienda digna Dos y medio De cada diez Tienen vivienda digna Hablábamos de que El tema no es la plata Sino en que se la gasta Bueno Seis paros y medio Costó Hacer la película Néstor The movie De la que te hablábamos antes Vos sabés que Bueno Están pasando varias cosas Con eso Aparte de un presupuesto extraño Porque es cierto que Se pagó en parte Con fondos De empresas estatales Y en otros casos Con fondos de otras empresas Y de empresarios amigos A Moyano Incluso le fueron a pedir un palo Y el otro día lo dijo Enón Y por supuesto no lo dio Aparte de eso Los municipios están obligando A la gente a ir a verla Comprando entradas Están comprando las diez mil Veinte mil entradas Bien Néstor La película El spot de la película Y la película misma Ahí tenés la primera parte Él nació El 25 de febrero De 1950 Y ese es el año de San Martín Después del avance de miedo El sábado 19 Que mezcló militancia y glamour En Luna Park El jueves se estrenó Néstor Kirchner La película Como dice siempre la presidenta En la historia Ella no cree que existan Las casualidades Sino las causalidades Y hoy estamos recordando Cuarenta años La vuelta de Perón a Argentina Y lo que Néstor hizo Hace casi diez años Fue traer de vuelta El peronismo Creo que el cine Lo que nos permite Es plasmar sentimientos Y que queden en la historia Es la síntesis De un gran militante político Un gran líder Un hombre con coraje Y convicción Poder a tener una Argentina Con todos y para todos La implacificable obra De Paula De Luque Consiguió 93 salas En todo el país Un número impensado Para un documental Y más todavía Si se trata De un documental argentino Las películas argentinas Tienen en general Un lanzamiento limitado Porque la expectativa De público Es una expectativa En general muy moderada Porque hay pocas películas Que alcancen cifras De espectadores Que superen los 100.000 Espectadores O sea, solamente Siete u ocho películas Al año Superan esa cifra Además Hay un tema De costo De lanzamiento Porque El lanzar Una película Con mucha cantidad De copias Implica Que hay que Realizar copias Que tienen un costo Que más o menos Oscilen Los 1.500 dólares Porque El material Es importado O sea, por lo tanto Este no es un material De fácil acceso Y las películas Para ser exhibidas En salas Exhiben Hasta el momento En celuloides Son pocas las salas Que exhiben En formato digital Las películas Comerciales Salen Entre 20 Copias A 50 Y algunos casos Especiales Creo Que 2 más 2 Este año Que fue la película Más exitosa Con mayor cantidad De público Y apoyada Por una gran productora Como es Polka Salió con alrededor De 100 De 100 copias O sea, no No es habitual Un lanzamiento Con muchas copias Los documentales Tienen Habitualmente Una aspiración De público Muy inferior A las ficciones Por lo tanto No es Lo típico Para que no haya secretos Entre nosotros Hay secretos Entre nosotros Sí 2 más 2 La comedia De Adrián Suar Y Carla Petterson El mayor Éxito argentino Del año Salió con 84 copias Néstor Kirchner La película Con 82 Elefante Blanco De Pablo Trapero La segunda película Argentina Más vista del año Salió con 69 copias Néstor Kirchner La película La superó En 13 Para garantizar público El día del estreno Organizaciones kirchneristas Como La Cámpora Colina Y Unidos y Organizados Compraron entradas Por anticipado Y llevaron militantes Lo mismo hicieron Algunos intendentes Fue el caso Del ultracás Fernando Espinosa Que copó La función De las 8 de la noche En el Cinemark De San Justo Acompañado Por empleados Del municipio También ocurrió En el village De Avellaneda La función De las 20 Se llenó Con militantes Y empleados Del municipio Que conduce Jorge Ferraresi Enrolado En Unidos Y Organizados Un día después Del estreno La presidente Kirchner Agradeció La película En el festival De cine En el Mar del Plata Yo quiero Agradecerles A todos Quiero agradecerles A este violinista Que no es del tejado Si no es de la puna Este violinista De la puna Que Néstor Descubrió Como tantas Otras cosas Sería tuerto Sería tuerto Pero miraba Mucho mejor Que otros Que tienen Los dos ojos Lentes de contacto Y demás cosas Porque la película No plantea La antinomia ¿Cuánto costó La película Que dirigió Paula De Luque? 6.655.000 pesos Según informó Pero a nosotros A nosotros En su momento Nos pidieron Una ayuda ¿Económica? Sí Pero nosotros Nos dijimos Que no teníamos No estamos en condiciones ¿Mucha plata era? Sí Un millón de pesos Un millón de pesos Pero los productores Podrán recuperar La plata invertida Porque el Instituto Nacional Del Cine Le otorgó A Néstor Kirchner La película La mayor De las calificaciones Posibles Una película De interés especial Eso le permite Recibir El monto más alto Del llamado Subsidio de sala Un porcentaje Por entrada vendida Hasta 5.500.000 pesos Yo como ciudadano La verdad que desearía Que se pruebe Que el interés De la gente Fue un interés espontáneo Paradojas de relato En Río Gallegos La cuna del protagonista No van a poder ver la película La ciudad No tiene cine Desde hace 7 años Me imagino Me agradarán en otro lado Hay un garbarino Donde era el cine De Río Gallegos O sea que Es loco Nadie es profeta De su tierra Tienen razón Me acordaba Viendo al chico Violinista Que es una de las historias De la película Es un chico Del norte Al cual Kirchner le regaló Un violín Y esto es parte De la historia De la película Que en la película Hay 4 historias paralelas De gente De gente Uno que no tenía laburo Otro que se estaba Por ir del país Una chica Que vendía flores Bueno y alguna más Que ahora me olvido Y lo gracioso Es que presenta Es toda gente Que en algún momento Se cruza con Néstor ¿No? O Néstor lo llama Y finalmente Todos terminan Siendo funcionarios Y es rara la anécdota Porque no es que Tienen laburo Porque el país Está mejor Son todos funcionarios En una municipalidad En un ministerio En algún lado O sea Lo que hizo Néstor Fue darles laburo Y ellos se lo Se lo agradecen En la película María Elfis Patry Que estuvo laburando En el tema de la película Si vos sabés que El jueves de su estreno La película Quedó entre La segunda más vista La verdad Fue una sorpresa Si uno no supiera Un poquito Cómo se realizó Una movilización Agrupaciones políticas Vinculadas al kirchnerismo Y los propios intendentes Que hicieron una precompra Anticipada de entradas De hecho Si miramos las cifras Los complejos de cine Donde más espectadores Fueron Son los de San Martín San Justo Moreno y Ezeiza Todos en el conurbano Claro Es curioso Porque es como Es exactamente contrario A cómo funciona Una película normal Que es que La mayoría de la gente Va en capital Y va menos en provincia ¿No? Porque no tienen guita Para ir al cine Digamos básicamente Y menos también un día jueves Y menos un jueves Este caso pasó exactamente Al revés O sea Fueron mucho más En el conurbano Que en la capital El segundo día El viernes También se mantuvo En segundo lugar En el top ten semanal Ya ayer sábado Bajó al tercero Un poco menos De concurrencia de público En realidad El objetivo del gobierno De mantener Una alta concurrencia de público Para ir a ver Néstor Kirchner Realmente con un simbolismo Político importante Para el gobierno Debe ser difícil Mantenerlo en el tiempo ¿Por qué? Porque ya movilizó Los dirigentes kirchneristas Ya movilizaron Una importante cantidad De militancia Para llevarla al Luna Park Entonces quizás No hay tantos Para sostener Más allá del primer fin de semana Del estreno Que era la novedad De la película Igual empleados públicos Hay para llenar los cines Que les va a costar Pero bueno Sí Veremos cómo funciona Digamos pasado Este fin de semana Que como te decía Bajó al tercer lugar En total Estos tres días Lo vieron unas 45 mil personas Digamos muy lejos De lo que fue La película más vista Que es Amanecer 2 Y que llevó 700 mil A 10 días de su estreno O sea Hay un abismo En los números Vos sabés que en realidad La película De Néstor Kirchner Se empezó a promocionar Casi un mes antes ¿Y sabés dónde? ¿Dónde? En Fútbol para Todos Claro, obvio Lógico En la estanda Yo no veo fútbol O sea que no Por eso no te enteraste En realidad La promoción de la película Empezó en un día Emblemático Que fue el 27 de octubre Cuando se cumplieron Dos años De la muerte De Néstor Kirchner Ese día empezaron Los spots promocionales Y durante todo este tiempo Se pasaron en 61 partidos Del torneo de Primera División Y en Nacional B Ahora es raro Porque Fútbol para Todos No tiene publicidad privada Bueno En realidad Y se supone que la película Bueno Qué sé yo Es privada Se computó Como publicidad oficial Vos sabés que Si se suman Los minutos que estuvo O el spot En las tandas O también se emitió Un zócalo Promocionando la película Durante los partidos Eso da 41 minutos Y 22 segundos De publicidad De la película Que el tarifario De Fútbol para Todos Al 2010 Que era lo último Que se actualizó Eso da un costo De 3 millones Y medio de pesos Casi Más de la mitad Solo en Fútbol para Todos Solo en Fútbol para Todos Sin contar la cantidad De carteras Yo lo tenía En Resistencia Está tapado de carteras Lo que pasa es que Te recuerdo Que en Fútbol para Todos No se pagó O sea La productora No lo pagó El Estado No cobró ese dinero En realidad Fue incluido Dentro de la cuenta De publicidad oficial Que tiene el programa De Fútbol para Todos Así que Bien Néstor De Movie Esa es la historia De la película ¿Qué tenés en la Tenés placas En la LED Para ver? A ver Esto es parte De la película Ahí está Mira Costo de difusión De Fútbol para Todos Aquí analizamos Lo que te decía Por partidos De esos segundos Esos minutos y segundos De publicidad Que tienen un costo Que en este caso La distribuidora O la productora Es la que lo debería haber pagado Por ser una película Privada Al menos En los papeles Teóricamente Debería ser privada ¿No es cierto? Eso totalizó 3 millones y medio de pesos Solo en publicidad Como te decía Más de la mitad Del costo de realización De la película Más 6 palos y pico de películas Ya estamos en 10 palos Y todavía estamos en una semana Bien Esto va a seguir Señores Vamos a un corte Venimos en un segundo Dale Bien Finalmente Una opinión equilibrada Justo Objetiva Con respecto a la película Yo creo que hacía falta Después de María Fitzpatrick Que la destruyó Escuchemos a Víctor Hugo Morales Víctor Hugo Pero gracias Jorge Permitime que le hable A la gente que está Del otro lado de la pantalla No quieran saber No le pregunten a nadie Qué oscuros intereses Están detrás De tu crítica De esta obra maestra Del séptimo arte Que tuve el gusto El placer El orgasmo De ver Esta semana Es sencillamente El fin Más conmovedor Que mis pupilas Tuvieron el placer De reflejar Y mis párpados Comenzar A empaparse De esa solución De hidrógeno Oxígeno Y sal Que luego de rodear Mis mejillas Cayó al vacío Por mi mentón Cual ícaro alado Que se sumerge En un precipicio O sea Usted está queriendo Así que lloró Pero por supuesto Bien Sencillamente Dígame si la película Le gustó o no le gustó Pero por supuesto Un deleite para los ojos Y la memoria Una obra de arte Que está a la altura De los grandes espectáculos Que vi en la escala de Milán El Bolshoi En Moscú Y en la cancha de Independiente Con las Diablitas Se trata De una emoción Solo comparable Con los movimientos Provocados En toda mi fisiología Por películas como El Padrino Cinema Paradiso O Exterminator 4 Sí, yo creo que va Más por ese lado La única crítica Que tengo para esta película Es que no estoy yo En esta película Ah, es cierto Hubo un olvido Víctor Hugo Realmente Igual Igual Le pido perdón No podemos seguir así ¿Hay alguien que pueda venir A hacer una crítica Como la gente de esto? Hola señora Dato Hola Hola, qué haces ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, vos Bien, todo bien ¿Viste la película de Néstor? Sí, yo vi la película En Néstor Kirchner Y vos no entendiste Un carajo No, no entendí nada ¿Sabés por qué? Porque lo empecé a ver Cuando se apagó las luces Él al lado Se metió encima Y él a la frente Se dio vuelta Ya muy tarde Esta se le entiende menos Que a Víctor Hugo Y después Vos estabas viendo Y se te tiró un tipo encima Claro Y él atrás Como un loco Gritándome Campora 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 No campura Parece una comida japonesa Campora Pero ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que no entendiste? Hija de Berman Extracto Extracto noble De los países del norte Yo quiero explicar ¿Qué es lo que no entendiste? ¿No entendiste que Néstor Salvó a la patria? No No Porque a mí me dijeron Que vino Dualde Y que fue Néstor Que se puso Dualde No Pero te han dicho mal De esa valquiria De los mares del norte Pero igual Igual la película Fue muy parecida A la mía ¿Cómo? ¿A tu película? ¿Se parece a tu película? Claro Hay mucha parte Que no se anima a mostrar Hay parte Que no se anima a mostrar Pero les voy a pedir Que oigan Oigan el aleteo Que viene desde lejos En mi sistema digestivo Que empieza a ser invadido Por esos bellos Lepirópteros Del orden De los insectos O los metábolos Casi siempre voladores Cuya infancia Transcurre En forma de oruga Está diciendo Que tiene mariposas En el estomago Cuando te ve Ay que romántico Es uruguayo Tiene así como Una cosa así Melancólica Yo los dejo solos Ustedes sigan Charlando de la película Estamos yendo a un corte Dale de vuelta Y venimos en un segundo Quedate ahí El romántico Más largo del mundo Pero romántico En fin Están dos minutos Falta un minuto Vení Dame la mano Y ella a esta hora Está durmiendo O sea que nunca ves Este final Mirá la cara que tiene Ella es mi hija Lola La que se esconde Yo me voy a esconder A tras tuyo Vení Tenemos que apagar la luz Vení, vení, vení Tenemos que decirle A todos Gracias por haber venido Y apagamos la luz ¿Dale? Gracias a todos Chao